Miami me lo confirmó Gente de zona Puerto Rico me lo regaló McAntonin Dominicano ya repito Y el caribe somos tuyo Y saco para gozadera Miami me lo confirmó Y el arrojo que la bichuela Puerto Rico me lo regaló Hoy, 13 de agosto, el Carnaval de Águilas Lucirá sus mejores galas por este marco incomparable La Bahía de Levante Y así de esa manera recordarán aguileños Y mostrarán a veraneantes Que merece el galardón de interés turístico internacional Y mientras empieza el desfile La gente se anima aquí No puede ser de otra manera En la Posada del Galeón Esperando a que comience ese desfile Y haciéndolo de la mejor manera Bailando al son de la música De Europa FM Aquí vamos a ver Cómo se lo está pasando la gente Tenemos que decir Que hay dos patrocinadores Que están regalando Muchísimas cosas Que son Urban Style Son glasses Que son unas gafas chulísimas Que tenéis que ver Yo tengo unas Luego las veréis Y también la inmobiliaria Visi Barnest Vamos a ver Cómo está el ambiente Un día de Carnaval como hoy Viviendo con la mejor música Todo esto Y en un marco incomparable Como este pueblo Que es espectacular ¿De dónde vienes? De Sevilla De Sevilla ¿Y conocías el Carnaval? Sí, porque mi padre está aquí Y bueno En mi juventud Aunque no soy muy viejo Lo vivía con mis amigos y demás Llevo muchos años sin venir Y qué mejor manera Que por lo menos disfrutarlo Un poquito en agosto Una manera efectivamente Es lo que hacen Haciendo esta pequeña muestra Para que la gente Que no pueda venir En el Carnaval de febrero En el Carnaval de invierno Puedan vivirlo ahora Exactamente Me han dicho que no es Todo el desfile Que sale en febrero Pero que es una muestra Bastante representativa De lo que es ¡Viva Arbetti! ¡Viva Arbetti! Pues nada, disfrutar Muchas gracias Y viva Águila Y viva Arbetti Me voy a disfrazar, ¿eh? Luego Te vas a disfrazar Sí, claro, hombre No podía resistirlo No quería, pero al final Voy a caer, voy a caer Y de momento A la Posada del Galeón A coger un poco de ambiente Sí, claro Y encima con mi amigo Paco Genial Una música estupenda Y bueno Muy bien Y además Me ha calentado la sangre Y voy a salir Al final me disfrazo y todo Si es que a los aguileños Nos encanta el carnaval No puede ser de otra manera El carnaval, nos nombra el carnaval Ya sea verano O sea, cuando sea Y es nuestro carnaval Y es para vivirlo siempre Y los camareros No puede ser de otra manera también Pues ya van disfrazados Por supuesto ¿Os habéis disfrazado de pirata? Bueno, las chicas se han disfrazado Todos los camareros Están disfrazados de pirata Y nada Ya disfruta del carnaval de verano Hombre, es que la Posada del Galeón Requería disfrazarse de esta manera No podía ser de otra Sí, sé, claro De pirata Con ella el parro Acompañándolo Luego saldréis por la noche O toda la marcha se va a quedar aquí En la Posada del Galeón Aquí Aquí hay fiesta hasta el cierre Siempre Sí Pues nada, ya sabéis A disfrutar Bueno, yo me pongo Mis gafas No es porque haga mucho sol Sino que Urban Style Son glases Está repartiendo Está regalando más bien Gafas como esta Es uno de los patrocinadores Este modelo El modelo Miami Que es el que he cogido yo La verdad es que es fantástico Hay un montón de modelos Debo decir Que nada que envidiar Las playas de Miami A las que tenemos aquí en Águilas Hay que decirlo también Estamos con Pepe Alonso El presidente de la Federación de Peñas Y estamos esperando A que comience Esa muestra del carnaval Al principio el reportaje decía Que el carnaval Luce sus mejores galas Y es que Son las peñas premiadas Las que desfilan hoy aquí Efectivamente Lo que hay que tener en cuenta Que esto es Una muestra del carnaval No tiene nada que ver Con después Este invierno El carnaval El desfile del carnaval Ni en número De peñistas Ni en número de peñas Entonces hoy solamente desfilan Una muestra De las mejores peñas de carnaval De las peñas premiadas Durante el carnaval 2016 en febrero Entonces Vamos a iniciarlo Con la batucada de Águilas Y a continuación A las 9.30 en punto Empezará Esta muestra de carnaval Que realmente es uno De los mejores desfiles Por no decir el mejor Que se celebra En todo nuestro litoral Estamos aquí en un punto Donde están realizando Una gran fiesta Y es que ayer Pudimos ver también Las cámaras de Info Águilas Estuvieron allí Viendo Esa elección de personajes En la que estaba Pues ya en absoluto Multitudinaria La afluencia Aquí mira como está Todo esto Cuando se habla de carnaval La gente se vuelca Literalmente Sí, efectivamente El pueblo de Águilas Se vuelca totalmente En el carnaval Y tenemos la gran suerte De que todos nuestros visitantes Como han oído hablar De ese carnaval internacional Que es el carnaval de Águilas Y que es uno De los tres mejores De España La gente se vuelca Y hoy Posiblemente Superemos las 50.000 Personas En todo el recorrido Del carnaval Y es que es elegido El fin de semana O el puente Donde Águilas Ya de por sí Se llena de visitantes Efectivamente Este es el puente De mayor visitantes En Águilas Porque aparte Del carnaval De la muestra Del carnaval De hoy De la elección De los personajes De ayer Y de los cohetes Típicos en Águilas De mañana Es el fin de semana Con mayor afluencia De todo el año En el pueblo de Águilas Pepe Alonso Muchísimas gracias Muy bien Muchas gracias Y os invitamos a todos A participar De este grandísimo carnaval Que es el carnaval de Águilas Tenemos aquí A la alcaldesa Mari Carmen Moreno Muy buenas Buenas noches Una muestra Del carnaval de Águilas Que estamos esperando Vivir Con una afluencia Ya estamos viendo Que magnífica Inmensa Un fin de semana Carnavalero Con la gala De elección de personajes Ayer Y hoy Con esta muestra De carnaval Que lo que pretende Es sacar a la calle Pues eso Un poquito De nuestro carnaval No tiene nada que ver Con el carnaval de invierno Pero desde luego Lo que sí que podemos ver Es que año tras año Atrae a más gente Atrae a más turistas A más gente A ver esta muestra De carnaval Donde van a salir a la calle Unas 20 peñas Las que llevaron premio Y algunas también Que no obtuvieron premio Y nos van a permitir Ver un poquito De nuestro carnaval Para que la gente Pues se quede con ganas De venir luego En invierno A ver nuestro grande Desfile de carnaval Y nuestros santos carnavaleros Estábamos preguntando Estábamos preguntando A la gente Y efectivamente Hay muchos Que conocían el carnaval De hace muchos años No pueden venir En su época Y este es un buen momento Para poder disfrutar Aunque sea un cachito Efectivamente Somos conscientes De que en febrero Bueno, cuando cae El carnaval aquí en Águilas Pues no todo el mundo Tiene vacaciones Son las fiestas grandes De nuestros municipios Y aquí sí que hay vacaciones Pero los otros pueblos Pues no pueden venir Solamente el fin de semana Por lo tanto Es un buen momento Para que en verano Que la gente está disfrutando De sus vacaciones Pueda conocer un poco De nuestro carnaval Y yo les invito A que intenten venir En el carnaval En febrero Aunque sea un fin de semana A nuestro gran desfile A nuestra batalla De Don Carnal y Doña Cuarema Al pregón de la musa Al pregonero Porque desde luego No se van a quedar Se van a quedar Pero muy sorprendidos De lo que van a ver El carnaval Ya era conocido de por sí Pero ahora con la declaración De interés internacional La verdad es que Se ha hecho todavía más conocido Como alcaldesa Como alcaldesa Ha ido a algunos municipios Donde le hayan hablado Del carnaval De otras Tanto de la región Está claro Fuera de la región Sí, efectivamente La gente fuera de la región Es consciente De que ya tenemos Una fiesta grande Una fiesta declarada De interés turístico internacional Y cada vez más conocida Fuera de lo que es La región de Murcia Lo que pretendemos Desde el ayuntamiento Desde la Federación de Peñas Es eso Que nuestro municipio Que nuestra fiesta grande Que es el carnaval Sea conocido Fuera de la región de Murcia Incluso fuera de España Y en un día como hoy ¿Cómo? Vamos a dejar Al concejal de carnaval Vicente Muy buenas Hola, buenas tardes Ya estamos viendo Que el carnaval Ya está pasando por aquí Y la gente se vuelve loca Sí, comienza con la batucada Que está creando un ambientazo Ya se encuentra Lo que es todo el Paseo de Parra Pues lleno de personas Que están deseando Ver el espectáculo Que va a comenzar en breve Y bueno Esta muestra de carnaval Es lo que nosotros queremos Mostrar ahora mismo Precisamente en verano Para que se hagan una idea Las personas que nos visitan En esta época De lo que tienen que venir A disfrutar realmente A partir del 18 de febrero del 17 La gente Un día como hoy Sale a la calle Disfruta Ve el carnaval Pero no saben realmente Todo lo que se encuentra En la trastienda La organización Que conlleva Un día como este En el que La afluencia Ya de por sí Es máxima Y con esto Se multiplica O se triplica Que duda cabe O sea Para que esto esté en la calle Ahora mismo Para que nosotros Podamos disfrutar De este espectáculo Ha hecho falta Muchísimo trabajo Y este trabajo Que ya de por sí Si en época invernal Es duro Imagínate Ahora en verano Con el tiempo Con el calor Con la época En que nos encontramos El esfuerzo Que realizan Las componentes De las peñas De los grupos Que van a salir Es todavía Mucho más meritorio Pero claro Como Águilas Carnaval Como Águilas quiere Mostrar precisamente Eso Este carnaval De interés turístico Internacional Que nosotros tenemos Y que se ha conseguido A base de eso El puerto Que tú has mencionado Anteriormente Pues aquí está la prueba Aquí está el ejemplo Además Muchas calles cortadas Muchísima gente Y el despliegue De seguridad De medios Es muy grande Para que todo salga Cómo tiene que salir Que es bien Y seguro Claro Te puedo garantizar Te puedo garantizar Que hay un despliegue De seguridad Preparado Un dispositivo En el que interviene Obviamente Pues como has podido apreciar Desde Protección Civil Cruz Roja Bomberos Policía Guardia Civil Seguridad Privada De más de 100 efectivos Ahora mismo Para controlar Lo que es Esta zona Tan limitada Como es el Paseo de Parra Tú misma sabes Que aquí hay un aforo Un aforo Que no puede ser mayor Porque el espacio Lo impide Pero que aquí hay Varias decenas De miles de personas Ahora mismo Viendo este Para presenciar Este carnaval Qué duda cabe Que nosotros Desde la responsabilidad Que tenemos Hemos de velar Porque todo transcurra De la mejor forma posible Y de ahí Ese despliegue Que se ha preparado Y supongo Que termina el día de hoy Y ya se está preparando El carnaval de invierno Claro Claro A partir de anoche Que se eligieron ya Los personajes Que van a ser Los protagonistas Del próximo carnaval 17 Pues ya se está trabajando Tú que eres carnavalera Tú que eres aguileña Lo conoce y lo sabe Que de aquí no paramos Pero bueno Águilas es carnaval Y lo merece Muchísimas gracias Vicente Gracias a vosotros A disfrutar ¡Gracias! 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 Gente, bullicio, diversión Y máxima afluencia Esto es la muestra Del carnaval de verano Sí Estamos en agosto No estamos en febrero Un carnaval declarado De interés turístico internacional Y como una imagen Vale más que mil palabras Con carnaval Os dejamos Levanta a mão pro ar E fecha o pé arrastar Mãozinha na cintura Quero ver você dançar Todo mundo va cantando O coração acelerando Dançando e rebolando Sem parar E quando o sol raiar A alegria va' chegar Todo mundo va' dançar A vida va' brilhar Quando o monte conquistar Oh, no samba do Brasil É tropical Samba do Brasil Sensacional Samba do Brasil É mundial Samba do Brasil Fenomenal Samba do Brasil Entra no movimento Galera, vamos virar Vamos curtindo essa onda Ninguém pode negar Todo mundo vai cantando Todo mundo vai cantando Todo mundo vai pulando Dançando e rebolando Sem parar E quando o sol raiar A alegria va' chegar Todo mundo va' dançar A vida vai brilhar A vida vai brilhar Quando o monte conquistar Oh, no samba do Brasil É tropical É tropical Samba do Brasil Sensacional Samba do Brasil É mundial Samba do Brasil Fenomenal Samba do Brasil Samba do Brasil Fenomenal Samba do Brasil É tropical Samba do Brasil Sensacional Samba do Brasil É mundial Samba do Brasil Fenomenal 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 Samba do Brasil Gracias por ver el video.